Hola chicos, aquí tenemos otra administración, que la he escuchado ahora, no hay nadie más que me va a quedar aquí, pero es de la noche, ahora aquí tenemos todo, es lo más cómodo esto, es lo más cómodo, aquí tenemos, esto, ahora voy a salir, y me viene a hacer un corte, estaría bien, chao, aparente ya, esto, aquí tenemos, que no le pregunto por qué esto, aquí las plantas, si alguien ya ha visto así como es, esto es por bacán, dígan, acá ya está, así que, ya está, esto, si hay una vez que no te voy a dar, si hay un video, bueno, ok, ya, 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 como sea, yo lo veo, en mi natividad llega a dos mil, y los doscientos, que no sé cuál era, no sé, aquí tenemos, la virgen, rodillado, aquí tenemos, lo más, falta poquito, ahí está, ahí tenemos, la parte de afuera, de afuera, lo más, lo más, lo más, lo más, lo más, el árbol, así que, adiós chicos.